Entendemos que de la Secretaría de Energía ya se había unido lo que es los aumentos del combustible con el gas. El gas en este momento está pegado a la nafta super, con el aumento de esto de un 11% más o menos en la nafta, se va a trasladar al gas. En este caso depende de cada estación, al no tener una bandera que te vaya marcando depende de la estación. Pero calculo que en los transcurso de esta semana ya van a empezar los aumentos. Va a rondar los 4 pesos sobre el precio que está hoy, que está alrededor de los 64, o sea que calculo que vamos a estar entre 68 y 69 pesos. Este es el segundo aumento, hubo un aumento anterior con el aumento de las naftas de hace un poco más de 30 días. Lo que pasa es que el año pasado no hubo casi aumento, todas las tarifas estaban congeladas, entonces ahora se están reacomodando de vuelta. Bueno, calculo que hablar de 10, 12 metros está en el orden de los, hoy de los 650 pesos y calculo que esto va a ser cerca de los 700, 750, una cosa así. En el transcurso de esta semana ya van a empezar a ver las subas. Desgraciadamente no es que nosotros somos el último orejón, nada más que el intermediario y a nosotros nos aumentan los precios y los tenés que trasladar en lo que se puede.